Se disipa el optimismo europeo para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El canciller alemán Olaf Scholz resumió lunes la amargura de los europeos lamentando que Irán, un régimen acusado de continuar con la escalada de sus actividades nucleares, no haya dado todavía una respuesta positiva a las propuestas de los coordinadores europeos. Así lo expresó el canciller en una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro israelí, Yair Lapid. Los mediadores europeos han hecho propuestas y no hay ninguna razón para que Irán no las acepte, pero debemos tomar nota de que no es el caso y que seguramente no ocurrirá en un futuro próximo, a pesar de las apariencias durante algún tiempo. Seguiremos siendo pacientes pero también claros. Hay que impedir que Irán adquiera un arma nuclear, lo que supondría un peligro para toda la región y para muchas regiones más allá. Tras año y medio de discusiones destinadas a reactivar el Acuerdo de 2015, del cual se retiró Estados Unidos de manera unilateral en 2018, Alemania, el Reino Unido y Francia expresaron el sábado serias dudas sobre la voluntad real de Teherán. En un comunicado, los tres países acusaron a Irán de seguir la escalada de su programa nuclear, mucho más allá de lo que podría justificarse de forma plausible por razones civiles. Irán, que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles, consideró que la declaración no era constructiva, a diferencia del israelí Lapid, que la elogió. Es hora de dejar atrás las negociaciones fallidas con Irán. No pueden y no lograrán el objetivo que todos compartimos, de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Irán pidió por su parte de nuevo el cierre de una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en tres instalaciones no declaradas, a lo que el jefe del organismo, Rafael Grossi, se niega. El pacto de 2015 tenía el objetivo de impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que siempre ha negado perseguir. Pero tras la retirada de Estados Unidos y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses que ahogan su economía, Irán se ha ido alejando de sus obligaciones.